La Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a seis sujetos en distintas acciones por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado, robo en lugar abierto al público con violencia y en pandilla, robo a casa habitación, pederastia, violencia familiar y lesiones culposas. Derivado de la Causa Penal 171-2022, la Policía de Investigación detuvo a José Antonio N. por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un sujeto. Fue localizado en la calle José Narciso Rovirosa, de Macuspana. Asimismo, en el Cerezo de Tacotalpa, donde permanece imputado por otro hecho ilícito, se notificó a Isaac N. del mandamiento judicial en su contra por un hecho de robo en lugar abierto al público con violencia y en pandilla, cometido y denunciado en el municipio de Teapa. En tanto, en relación a la Causa Penal 134-2022, girada por el juez de control de la Región 9, en la capital del Estado, se llevó a cabo la aprehensión de Santiago N. por su probable responsabilidad en el delito de robo a casa habitación. Fue aprendido en la colonia Gilly Saenz. En base a la Causa Penal 197-2022, Roberto N. fue presentado ante la autoridad judicial que lo reclama por el delito de pederastia. La Policía de Investigación lo detuvo en el poblado C-16 del municipio de Cárdenas. Por otra parte, elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado detuvieron en el poblado Miguel Hidalgo de Comalcalco a Timoteo N. por el delito de violencia familiar y lesiones. Finalmente, por los hechos asentados en la Causa Penal 224-2021, fue detenido Fausto N. cuando se encontraba sobre el puente Carrizal de Villahermosa, señalado como presunto responsable del delito de lesiones culposas y daños. Noticias TVT.